¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y a Pouslelu! ¡Galgar! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 No fue un buen partido tácticamente dentro de la cancha, fue como un poco más desorden. Está bien que el Inier tiene pibas y corren un montón. Nosotras tenemos más dominio de fútbol y no tanto de entrenamiento físico, sino que tenemos más táctica. Y la verdad que nos hicieron un buen partido. Creo que estamos convencidas todas de que entramos dentro de la cancha. Tenemos otra mentalidad en la que veníamos muy bajón. Se fueron un montón de chicas en su momento y todas las que nos fuimos, me incluyo, volvimos todas a poder levantar a Pacífico. Sí, creo que tuvimos una reunión entre todas y dijimos, chicas, hay que sacarlo adelante. Nos juntamos todas. Cambió el cuerpo técnico. La verdad que eso también nos favoreció como para tener un cambio. A veces los cambios son buenos. Y la verdad que los pibes de ahora tenemos a un chico que juega en primera en Pacífico. La verdad que entiendo un montón de fútbol. Y tenemos como un poco más, digamos, de que sabe un poco más de fútbol. Muchas nenas, muchas chiquitas, que por ahí les falta un poco de confianza, pero yo creo que están a la altura de enfrentarse a cualquier equipo. Más allá de hablarle del juego, por ahí incentivarlas y darle palabras de aliento, porque después de tanto es como que hay una cierta frustración de las chicas. Yo que soy nueva, es como que lo veo mucho. Y más que el juego es alentarla y darle palabras para que agarren confianza entre ellas y dentro de la cancha y que no se frustren y se tiren para abajo, porque es como que el partido se juega hasta el final y no importa el resultado, la camiseta se defiende hasta el final.